Hola amigos, mi nombre es Pau Hernández, soy de México y estás viendo el canal de Ani Sosa Oficial. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a otro video en el canal Ani Sosa Oficial. El día de hoy les traigo este video para subir un poquito más rápido de nivel. Y bueno, para los que no han descubierto en el nuevo apartamento, mis praderas de Mushkin. Mushkin, no sé si se pronuncia así, cada nombre es raro que le ponen al apartamento. Ok, vamos para allá. En este apartamento te están regalando infinidad de diamantes. Bueno, no sé si son infinitos, pero yo no he llegado al límite que me diga ya no me va a dar más diamantes. Como muchos sabemos, en cada apartamento te regalan 10 diamantes por día. Cada que agarras 10 diamantes te da XP o XP, lo que significa que subiste un poquito más de nivel. Y ok, vamos para ese apartamento. Les voy a mostrar cómo agarré tantos diamantes. Y ok, aquí voy a acelerar un poquito más la cámara para no tardarme tanto. Lo que yo estoy haciendo es un truquito que yo les voy a mostrar. Es que cuando ya agarraste los 10 diamantes, para que no andes corriendo, buscando por toda la casa. Y te quedes en un solo lugar, como por ejemplo aquí en la parte de afuera. Lo que yo hago, cuando ya no encuentro más, es editar. Solamente mueve cualquier cosita del lugar, así un pequeñito. Y ahí te van a aparecer los diamantes afuera. Sí, aquí les voy a mostrar de nuevo. Ya llevo 7, aquí hay otro. Con este ya son 8 diamantes. Vuelvo a editar para que me aparezcan de nuevo los diamantes. Y no andar por toda la casa, es decir, no meterme y andarlos buscando por todos lados. Aquí ya nada más me faltan 2. Y ahí está 9, vuelvo a editar. Vuelvo a agarrar 10 y ok. Ahí yo ya me salí. Aquí les voy a mostrar rápidamente otro a lo que hagan. Ellos también pueden ir a los apartamentos pequeños, vaciar todo el apartamento. Y como son tan pequeñitos los apartamentos, ahí los agarras todos de una vez. Y ok, regresamos a la casa de Mushkin. Como les digo, en las otras casas nada más tendrán 10 por día. Regresamos y me volví a meter y como pueden ver, ahí ya me dio otros 10 diamantes. Lo que tienes que hacer es cuando agarren los 10, te va a dar tu XP, te vuelves a salir del apartamento, vuelves a entrar y van a aparecer los 10. Como les digo, ahí me voy a salir de nuevo. Ya agarré mis 10, me dio mi XP y me vuelvo a meter de nuevo. Agarrar los 10. Si no quieres andar aquí afuerita, si se te hace muy largo el espacio, puedes meterte como les mostré. Meterte ahí a la casita. Es como un hongo. Haces lo mismo, como el lugar está muy pequeño, editas. Ya agarras tus diamantes, ya no queda ahí, mamá. Vuelves a editar y te van a aparecer. Aquí ya me sale afuera. Puedes hacerlo en el lugar. Esta casa está pequeñita, es el beneficio que a veces en las casas grandes tardas mucho en encontrarlo. Esta es un truquito o una forma rápida de agarrar diamantes. Entonces, como les digo, aquí ya me voy a volver a meter. Porque ya me dio flojerito andar allá afuera que es más largo. Aquí me meto y como les digo, ahí ya como pueden ver, me da 20 XP y cada que agarro los 10 diamantes. Me vuelvo a meter, agarro los 10. Y así lo pueden hacer las veces que ustedes quieran. Como les digo, yo no he visto límite. Lo puedes, no sé, los que tú quieras hasta que no se te aburra, hasta que haces cuando tú tengas tiempo. Otro consejito que les quiero dar es que cuando ya tengas bastantes diamantes, lo que yo hago es donar todos esos diamantes. Como muchos sabemos, no hay muchas cosas para comprar en diamantes. Entonces, lo que yo hago es donarlos, regalarlos a quien sea. Yo no me fijo a quien se los doy y lo que más hago es que regalo los trajes de baño para mujer que están bonitos. Y entonces cuando tú regalas, como sabes, te da XP, creo que son 75 por cada prenda que tú regalas. O sea, es bastante, ahí tú subes más rápido de nivel. Cuando acabe de aquí, de juntar algunos, voy a juntar un poquito más. Voy a donar esos 3.314 diamantes sin ver a quién. Y para que vean el XP que me va a dar. Obviamente esos 3.314 no son del día de hoy. No son nada más de aquí, de esta casa de Mushkin. Si no han sido, obviamente, de varios días que se ahorran. Como les digo, yo los acumulo hasta que tengo una cierta cantidad y los dono. Así yo, bueno, ellos, yo hago regalitos y tienen algunas personas beneficio. Algunos me dicen, ah, ni por qué me regalaste tal cosa, esta prenda. Y bueno, yo no me fijo a quien los regalos. Y obviamente yo también tengo mi beneficio que es subir de nivel. Aquí yo les aceleré la cámara en rápido para no tardarme mucho. Para hacerles una demostración de cómo no se acaban los diamantes en esta casa. Yo nunca había visto en ninguna casa en todo el tiempo que tengo jugando en Anakin Life. Que viera infinidad por día. Creo que no hay límite de los diamantes. O sea, como pueden ver, me salgo, agarro mis 10, me salgo, vuelvo a entrar. Y aparecen los 10 otra vez, como pueden ver. Ya me salí, los agarro los 10. Y ahí están otra de nuevo, como les digo. Ok, voy a regalarlos a los diamantes. Creo que ya son, alcanza para, bueno, aquí yo lo que hago es regalar estos trajes de baño. Que son los más bonitos, cuestan 500 y algo de Ava Coins. No me fijo a quién yo les regalo. Ahí, como pueden ver, 75 me da de XP por cada que yo hago. Es bastante, bastante. Esta es una forma rápida de subir de nivel. Háganlo. Junten sus diamantes. Espero y les funcione estos troquitos. Para que suban de nivel más rápido. Y bueno chicos, nos vemos hasta el próximo video. Bye. Chau.